Y pues ya dejemos tanta, tanta hablaría, perdón la música de mierda esta, pero, pero lo que hay, voy a quitarme un momentico esto porque es como muy ruidoso, voy a bajarle un poquito el volumen, aunque que más da, ¿no? Alejandro Bernal, el que nos traicionó con Nacional, B2 ya, jugador más limpio toda la historia, Omar, eso, copete dale, copete, copete, la tapó Pesuti, bien, Bedoya, bien, Bedoya, sin partirle las piernas, bien, Omar Pérez, y bien, 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 Oscar Rodas, Oscar Rodas, fuera, casi, 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 siete espectadores, grande, gracias a todos los que me seguís, os quiero mucho, pero como amigos, ¿eh? Usted lleva a peligro. Ah, no vi el arquero, es que el micrófono este me tapa, me tapa la visual. Seguimos 0-0, Santa Fe Nacional, minuto 18 de este, ay, hijo de madre, ay, casi, 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 hace alguna estupidez, casi la cago, casi la cago, como en la vida, casi, pero no. Uy, uff, carraga, tintero, copete, dale, pásase la bomba, madre vida. Y se va a bomba, ay, dale, vámonos, gol, bien, casi que no, veamos, Oscar Rodas, el goleador del equipo, casi que no, pero bien, falta, ay, chao, para tu casa, para tu casa, loco, para afuera, para afuera, mi loco. Centurio, oh, palo, ay, casi, casi creo que era, en chico, cuidado, 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 eso. Les digo que estaba todo bien, todo feliz, jugando, incluso hice el segundo gol con Santa Fe, con Julián en chico, y pum, me doy cuenta de que no estoy conectado. Bedoya, Omar Pérez, Quinterito, vamos, Quintero, ay, Quintero, ¿qué haces? Bueno, en chico, en chico, dale. Gol, en chico, bueno, este por lo menos queda grabado. El anterior no se grabó porque la conexión se cayó, pero este sí. Que grande, en chico, define mejor que los delanteros, y es un lateral. Ah, es que se, ahorita se cayó la conexión y, y entonces pues, pues no me había dado cuenta, yo como un huevón hablando solo, ahorita pues seguía hablando solo, pero hasta ahorita pues, aumentas, uff, casi. Dale, copete, antes de irte, antes, no, copete. Uff, ruedas, dale, gol. Gol, goleada. Ya estamos goleando 3 a 0, pero 4 a 0, increíble. Esto, esto en la actualidad no se vería. Nacional que va en vícto. Lo hizo bien Quintero, que se retiró a seco atón. Bedoya, el jugador más sucio de la historia. 46 tarjetas rojas. Me lo he dicho tantas veces, pero bueno, es para que la gente sepa. Cuidado, Camilo Vargas. Ay, Camilo, Camilo. Eso. Maldición, maldición. Finestroso, vámonos. Y. Falta, 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 falta. Y, ay, ahora estamos en igualdad, nos echaron a la malla. Nacional también le faltaba uno, ahora hacemos... A ver, definir táctica, a ver qué podemos hacer. Hacemos dos días. Pues que... Que toque así. Fuera el hogar. Uy, está como jodido. Está como jodido hacer... Esa estrategia que me inventé, pero bueno. Uy. No sé si alcanza... Ah, casi. No sé si alcanza subir los truenos para allá de fondo. Va a llover. Menos para mí en el grupo este, Illuminati. Que tenemos. Don Biblia, el calcho. Moreno, dale. Moreno. Ah, casi hubiera sido un golazo. No, y Esteban la caga. Uy, pero bueno. Ellos también la cagaron. Alejandro Bernal. Galván. Galván. La tapa, Pesutti. Manchico, dale. Por el hat-trick. Gol. Hat-trick. 5 a 0. Bien. Un hat-trick, sí. Bien. Bien, mi pana, el Julian. 5 a 0 nacional, como en el 2008. ¿Qué pasa, Fútbol Modesto? Gracias por estar acá. Menos mal entras tú. Y no el pesado de Lenzo, ¿sí o no? Uy, tapadota. Estamos follándonos Atlético Nacional, lo cual es un sueño que en la realidad no es posible, pero por lo menos podemos hacerlo en el juego. Se acabó, vamos, se acabó. Ese denso es un pesado, al igual que New Gankres. No, ese tipo, ese tal New Gankres me cae como el culo. Subo un copión, me copia el nombre y habla de puras pendejadas en su canal. Bueno, es que cosas de la cultura popular de Colombia, ¿a quién le importan esas pendejadas? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, ahí están los resultados.